Desde niño prácticamente tuve problemas de cálculos renales, una cantidad de problemas de salud. Al extremo que en una de las cirugías perdí un riñón. Las demás cirugías, por ejemplo de la tiroides, que me operaron primero y luego de los análisis apareció que era cáncer. Entonces me volvieron a operar y salí adelante. Sin embargo, realmente para mí la vida espiritual es la que más importa. De muy jovencito tuve una dicha realmente de encontrar a Jesús como mi salvador. Finalmente, hace dos años tuve el problema del COVID famoso. Que también nuevamente hizo que esté desahuciado. Sin embargo, saqué la mano y pedí ayuda a Dios, pedí ayuda a Jesús. Le dije, Jesús, ayúdame. Necesito de tu ayuda porque estaba desesperado. En muy mal estado de salud, muy mal estado. Yo sentía la necesidad realmente de acercarme cada vez más a Dios. Y entonces empezó el deseo de estudiar un poco, de preguntarme qué es, cómo es, por qué es, etc. Y entonces me acerqué un poco a la Biblia. Poco a poco iba acercándome. Y ahí es donde encontré, gracias a la ayuda de mis hijas, que había un programa en la televisión del pastor Joel Flores que absolvía muchas preguntas. Eran temas tan bonitos, tan lindos, temas referentes a Jesús, a Dios. Y era lo que yo buscaba, era lo que yo quería verdaderamente. Entonces, empecé a seguir primeramente en la televisión con ese programa de Biblia Fácil. Verdaderamente fue Biblia Fácil porque aprendí rápidamente muchas cosas, mucho, mucho de la Biblia. Eso hizo realmente que pueda encontrar mi camino, acercarme más y más a Jesús, hacer caso de esos consejos que escuchaba en el canal de Nuevo Tiempo, escuchar verdaderamente ese Dios te ama, no obstante lo que haya sido. Todo eso realmente a uno le llega en el alma. Es tan lindo cambiar, es tan lindo sentir ese interior libre de muchos problemas, porque todos somos pecadores. Y me siento feliz porque realmente estoy y me siento más cerca a Jesús y siento que Él está conmigo. El nuevo tiempo realmente ha significado el inicio, el inicio para este mi cambio. Dios me ha puesto realmente el medio para poder lograr esta meta, que la siento como tal, como meta, porque yo buscaba justamente eso, buscaba esa meta. Y la encontré gracias en principio a Nuevo Tiempo, tanto en la televisión como en YouTube. Entonces tener Nuevo Tiempo, tener la gente que pone Dios en nuestro camino para aprender, cuando queremos aprender, cuando queremos acercarnos a Jesús. Yo con mayor razón, porque yo le estoy tan agradecido. Ya le digo, realmente para mí, acercarme a Jesús significa no solamente el hecho de pensar en la salvación. Mi deseo realmente es mejorar mi vida para ser agradable a Él. Gracias.